Un año sabático hasta que llega el reencuentro. ¿Por qué ese año sabático y por qué este texto? Bueno, el año sabático es porque de vez en cuando, yo es algo que hago. Cuando estoy muy cansada, muy quemada y necesito refrescar, pues, y me lo puedo permitir, lógicamente, pues decido irme. Irme para coger fuerzas, para coger ilusión, porque es verdad que hay años que se van juntando una obra de trabajo detrás de otra y casi cuando estás viniendo con la furgoneta de la última plaza de una, por la tarde estás empezando a ensayar la siguiente. Y, bueno, pues después de dos años y medio, además, haciendo la misma obra, yo necesitaba un poco de refrescarme. Y el reencuentro, bueno, porque de las que había pensada, o sea, teníamos varias, cuando María y yo, que las varias eran para las dos, leímos esta, la primera, decidimos que no había que leer la siguiente. Nos encantó. En hermanas prácticamente casi os convertís en inseparables, aunque luego hay un paréntesis entre el nombre y hermanas, y ahora volvéis a coincidir. Pero no es la primera vez que coincidís, aunque después de 20 años empiezan a forjar un tipo de historias. ¿Qué es lo que sucede en estos 20 años? En la obra, la verdad es que a ella cosas bastante normales. Lo mío es un misterio, es un misterio. Lo de mi personaje no se sabe. En ella sí, pues es una mujer que se ha casado, que ha tenido una niña, ha cuidado a su madre, ha cuidado a su marido, ha hecho una serie de cosas y, bueno, un día, por circunstancias, me trato a saber de si es ella, que es poco organizada y caótica, pues en un momento dado. De mí se sabe muy poco. Bueno, hace 20 años dejamos de vernos, se sabe que toco el violín, se sabe que tengo una asistenta alemana y que no me gusta la gente. ¿Y que una visita inesperada se convierte en un volcán? En un volcán, no, en un volcán y en un caos. En un caos para una vida tan ordenada. Una persona que decide ahí, decir, yo me quedo ahí encerradita con mis cositas y, bueno, sé, en un caos divertidísimo, claro, de lo que se trata. Que ese caos lo que provoque es unas situaciones catárticas que para nosotras, claro, no son tan, para los personajes no son tan divertidas, pero para la gente que lo está viendo sí lo son. Que eso es la comedia clásica. Que el personaje no sabe qué está haciendo comedia, pero lo que está haciendo y diciendo, siendo terrible para él, resulta que para la gente es destenillante. Cuando lees el texto, es un texto amargo, es un texto ácido, un texto que incluso hay momentos en los que te pueden brillar los ojos y luego, sin embargo, lo lleváis todo a la comedia. ¿Cómo puede ser? Porque es que es una comedia. O sea, toda comedia tiene un fondo ahí, casi, porque si no ya es otra cosa. Esa es la comedia del gag, la cosa frivolona, divertida, romanticota, etcétera, pero la comedia toda la vida, buena, siempre ha tenido ahí un fondo. Y porque esta obra tiene muchas lecturas, como muchas obras, la puedes hacer como si fuera una película de las de la iglesia, con unas en su casa, con unos gatos encerradas y con un chándal, o la puedes hacer como la hacemos nosotras, pero siempre esta obra será comedia, porque está escrita para que lo sea y está escrita con todas las situaciones de comedia. Lo que pasa es que no es una comedia como muchas otras, que sencillamente es una anécdota y con esa anécdota se desarrolla un texto. Esta es una historia, es una historia tal cual, como las de antes. Es la ventaja, lo bonito que tiene, pero está escrita para que la hagas como la hagas, con todo sea una comedia. En más de una ocasión, siempre se ha dicho que no hay personajes para mujeres, parece ser que en el teatro los autores son más generosos que en el cine, ¿puede ser? Bueno, sí, en concreto este autor, porque es verdad que es posible que haya chicos que escriban para mujeres, pero ya no tan mayores. Ese, ojo, quiero decir que es verdad que el teatro es más generoso con las mujeres, sí lo es. También se hace menos teatro, es decir, hay menos obras de teatro que películas o que sé, de televisión, ¿no? Pero es cierto que encontrarte a gente joven como Ramón, que escribe tan bien, que escribe y que tiene esa sensibilidad para escribir para mujeres de 50 y tanto, 60 años, es a mí lo que me tiene enamorada, ¿no? Porque digo, pero este tío, ¿por qué de pronto tiene esa sensibilidad para entender eso que le pasa a las mujeres a partir de una edad, ¿no? A las mujeres en general o a las chicas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sí. El teatro es más generoso con las mujeres y en general más generoso con las edades y es más generoso también con la presión a nivel del físico de las mujeres, es decir, es mucho más, se juegan otras cosas, es diferente. ¿Se van a sentir identificadas aquellas familias, aquellas mujeres, aquellos hombres que vengan a ver esta función? No necesariamente. Cuando tú dices familia, todo el mundo tiene una, pero claro, hay mucho tipo de familias y muchas, esta situación es muy límite, quiero decir, los hermanos que no se ven hace 20 años, que han tenido una madre terrorífica, que todo eso encima ha llevado con el humor, la comedia negra, listo, y todo lo que hacen. No sé si realmente se van a sentir identificados, porque esta comedia es como, digo, lo que se me pasa por la cabeza, pero sí dirán, si yo hubiera dicho, he hecho esto, seguro. Y luego las circunstancias, pues espero que no todo el mundo las tenga, porque la verdad es que las vidas de estas dos han sido muy terribles, ¿no? La historia más que nada es que se diviertan y que de alguna manera se olviden un poquito de las cosas, ¿no? Y que se metan ahí dentro, que disfruten de estas dos locas y de esta situación tan punk y tan divertida que sucede entre estas dos y que se lleven un buen rato. Y luego ya en casa que piensen lo que quieran, que es de lo que se trata. En el momento hay que no pensar, que luego piensen, como digo yo, con efecto retroactivo, ¿no? Y yo diría, ostras, al final esto, eso es lo bonito de la comedia. Si conseguimos eso, pues he conseguido lo mejor. ¿En qué no ha pensado Amparo este año? No he pensado, ¿en qué no he pensado? Pues el trabajo, por ejemplo, he tenido que pensar en él, que ya es bastante. Con eso ya tengo suficiente. No tener esa presión, no tener que cogerme la carretera y llegar a una hora y hacer, eso es lo que yo necesitaba. Esa libertad, tiempo para mí, tiempo para hacer lo que quería, como quería hacerlo, en el tiempo que quería hacerlo. Y eso es lo que me ha encantado, disfrutar de mi tiempo sin ningún condicionante profesional. Amparo se conoce muchísimas cosas, se conoce sobre todo su experiencia profesional, esa experiencia que hace unos cuantos segundos decía que dentro de nada se conmemora 40 años, parece que fue ayer. ¿Cómo han pasado estos 40 años? Pues ha habido de todo, ha habido de todo. Pues evidentemente hace 40 yo tenía 15, entonces claro, no es lo mismo. Ha pasado de todo, ha pasado de todo, he pasado, bueno, por eso decía que es que yo lo he tenido todo. He tenido mucha suerte, he tenido una juventud espléndida, he sido una que ha hecho series, que ha hecho mi teatro, que ha tenido todo. Yo ahora tengo una vida más tranquila, pero todo lo he vivido muy bien, he tenido mucha suerte. ¿Quizás lo que menos se conozca y lo que más se desconoce es su faceta como empresaria? Es que no lo soy realmente, es que eso es como una especie de, vamos a ver, esa cosa de empresaria, como si yo fuera una tía que se levantaba por la mañana con una cosa y fuera allí, no, eso lo hace mi hermano, eso lo hace mi sobrino, eso es lo que hacen ellos de fenomenalmente bien. Lo que pasa es que nosotros nos juntamos para hacer eso, porque cada uno tenía una cualidad distinta, y entonces nos hicimos socios de eso, mi hermano llevaba la producción, Luis y yo llevábamos el tema artístico, todos, cuando estaba con nosotros al principio llevaba más el tema técnico, nos juntamos todos a hacer un trabajo común, pero donde cada uno hacía lo suyo. Quiero decir, que Pedro, si hubiera sido actor, hubiera sido un desastre, y si yo hubiera... Pero esa es la historia, somos una empresa, efectivamente, familiar, pero donde el que lleva toda esta movida es mi hermano Pedro y que se lo va a dejar a mi sobrino Carlos, que es su heredero. Un trabajo en el que, repasando un poco todos los títulos, en los que tanto habéis colaborado como coproductores, como productores, hay 50 títulos nada más y nada menos que... Si me lo dice yo, yo ni lo sabía, ni lo sabía, porque claro, yo no he trabajado tanto, no me he dado para tanto, afortunadamente, porque eso es que las funciones que haces funcionan y van bien y te tiras ahí años, pero claro, son muchos, y teniendo en cuenta que hemos pasado baches, baches de pocas producciones, porque no se podía, porque más de los IVA, ha habido momentos de muchísima dificultad, nosotros contra viento y marea nos hemos sostenido ahí, a base de hacerlo muy bien, no tanto de bajar calidades como de hacer menos, pero enseñar siempre la misma buena calidad en todos los proyectos que hemos hecho, pero son muchos, me has dejado hasta a mí me ha sorprendido, con los 50 títulos. Hay una función, hay un texto que en un momento dado te dejó algo marcada, de hecho incluso te lo pensaste si lo ibas a hacer o no, y luego te sirvió como terapia. Hermanas, claro, porque fue cuando mi padre estaba tan malito, entonces decidí no hacerla, y luego cuando se puso bien, porque hubo momentos que se puso muy bien, pues dije, venga, vamos a hacerla, y cuando murió ya no podíamos parar el tren, está en marcha, y empecé a ensayar esa función que trataba sobre la muerte de un padre, y que empezaba con el entierro de un padre, y empecé a ensayarla a los 15 días. Entonces, claro, pensando que iba a ser un auténtico suplicio, ha resultado ser una de las experiencias más hermosas que he vivido en mi vida. Porque claro, y luego pensé, digo, es que yo no he hecho ninguna obra donde realmente se me junte la vida con la ficción, como experiencia vital en ese momento, eso es muy complicado de que suceda, puede ser algún momento, pero no todo una función. Pero fue muy bonito, fue precioso, preciosa historia. Bueno, de ahí han surgido amistades para toda la vida y un reencuentro con María. Una terapia que te sirvió de dos años y medio, dos años y medio, éxito, gira, dos temporadas en Madrid, ¿qué esperas? Ahora, hombre, yo siempre digo que el éxito de las funciones es que duren tres años, cuanto más duran, eso significa que más éxito estás teniendo con ellas. Yo cuando me dicen, tienes otro proyecto, digo, hombre, déjame estrenar esto, que dure dos o tres años y luego ya te cuento, ¿no? Porque la realidad es que el teatro, el éxito es que estés, que duren, que duren, que puedas volver con ellas. ¿Se saborea más ese éxito cuando es en tu propia casa? No, hombre, es cuando se saborea totalmente, absolutamente. Y cuando es en tu propia casa porque es un éxito de maravillas. Sí, sí, por mi familia, claro, porque es un éxito común, no es un éxito personal, y todo se lleva a un terreno también más emocional, más bonito, más sentimental, ¿no? Es el éxito de... Yo te digo que es que cada uno hace su labor. O sea, yo soy representativamente, claro, soy fundadora de esta empresa, pero el que lleva eso no soy yo, yo hago otra cosa que el otro no puede hacer. Aquí es una complementación de... Es lo maravilloso que tenemos nosotros, ¿no? Cómo nos llevamos y cómo trabajamos juntos. Que eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy complicado, son muchos años de compartir. ¿Qué te da el personaje, qué te quita y qué le regalas? No, yo a mí lo que me quita es energía porque es muy cansado. A mí los personajes no me dan cosas. Yo, de verdad, te lo digo. O sea, yo no soy tan profunda en el trabajo, y mucho menos en el teatro. Para mí esto es mucho más cotidiano. Para mí esto es una experiencia, un divertimento. Solamente en Hermanas, porque coincidía con el tema de la vida, sucede. Pero realmente, para mí esto es mucho más normal, entre comillas, de lo que la gente piensa, o más cotidiano. Bueno, yo preparo un trabajo, hay una labor al principio muy bonita, absorbente totalmente, que solo son ensayos, que es la creación, muy bonito. Cada vez en una burbuja con tu gente, no sabes qué ha pasado. Y luego el encuentro con el público, que cada día es una emoción, ¿no? Es emocional cada día y cada trabajo. Este porque me gusta más el papel que otros que he hecho, ¿no? Pero realmente, y yo, es lo que hay. Y yo, o sea, no te creas que me da tanto, me da pues hacer un personaje que me gusta, que me divierte, que, bueno, es una profesión que o te gusta o no te gusta. Entonces, eso es lo que te da. Lo que yo le doy es todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Todo lo que tengo y sé para dárselo. Pero yo no solo, esto no es un hecho aislado. Yo creo que lo que hay que dar es a la gente que te está viendo. Eso es. Porque a mí son héroes. La gente que, si te lo digo, porque yo un domingo a mí no me sacas de casa para ir al teatro. A mí. No me sacas. Sin embargo, tú sacas cada domingo 400, 500 personas para que vayan a verlo. Sí, pero eso es un mérito de ellos también. Que quieren levantarse del sillón de su tele de 50 pulgadas con Netflix y con no sé cuántos streaming o del partido de fútbol, no sé qué. Y se van al centro de Madrid, cogen un transporte o un coche y se sientan a ver con toda la ilusión del mundo un espectáculo. Y hay que estar a la altura de eso. Eso es para mí. Quizás es lo que más se me ha maullo en mi familia. El respeto por la gente que va a verte. Muchas gracias. A ti. A ti.